¡Mira! Me cruza la respiración Me queme el alma y me acelera el corazón Ciervo el costumbre todo para buscar Solo que no puedo esperar Llevo tus sueños y no me dejes hasta el final Toma la calle en la piel El que me ando a través Pero de santas ya no sé qué viene después Es la pinche arena más pantanosa que la chingada Sabes que no pero Se cuida tantito y a la madre el pantanito No sé qué viene No sé qué viene No sé qué viene No sé qué viene Toma la vida de aquí. Tente, 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 tómalo. Quiero saltar otra vez. Ya salió, ya salimos del atolladero. Querían rutitas, cabrones. Queríamos rutitas, cabrones. Queríamos rutitas, cabrones. Está bien pantanoso, güey. Yo no me llevo toda madre por lo duro, pero mira. Clavó, machín. Despacito, despacito. Dale para atrás, dale para atrás. Despacio, despacio sin patinar porque te quedas tan bien. Ya valió madre, ya te quedaste. Ya te quedaste, ya te quedaste. Aquí la patinada no se vale. Ya no le des, no le des, Capi. Ay, ay. Ay, ay. Alguien que se suba arriba porque por acá por abajo todos nos van a quedar, güey. Alguien. Allá de arriba, de arriba que no salen. Que no salen. Que no salen, güey. Que no salen, güey. Que no salen, güey. Que no salen. Que no salen. Que no salen, güey. Que no salen. Que no salen. Que no salen, güey. Que no salen. Ahí de arriba está Chilo, plebe, para que no te hunda tú también. Aquí vamos a galar. Aquí vamos a galar, acá vamos. Quería rutita, cabrón Estaba muy light Quería rutita, cabrón Es que son arenas que no conocemos La andamos queriendo hacer cabrón Y valiendo madre No se para tantito Ya vale madre Tú vete, plebe Vete para acá, amigo Vete para acá, vete para acá Para acá, para acá lejos A piquetito dale nomás Puro piquetito Piquete, piquete, piquete Voltea la llanta para allá Para el otro lado A poquito A poquito, güey Vete nomás, vete nomás A tu madre de carba La verga Cabrón Este es un chihuanchón Espérate Ahora sí Ojo cerrado Y pata a fondo La verga Está muy flojo ahí No, patrón no, güey Dale para adelante Para atrás se va a volver a quedar Dale, dale, dale Es un chocomile Es un chocomile Esa madre, güey Es un chocomile No está sacando el cárpito Está sacando él Está saliendo él Mañoso, viejo mañoso Una mañosada es lo que vale aquí ¿Quién es? ¿Dónde? Este está más fácil de escalarla para atrás Márgaro, allá está otro, mira Aquel va a ser Puerto Sena El capi también se mancó el capi Valiendo madre El capi está bien embajado pero quería venir a reytero Andy cabrón quería venir a reytero quería venir de copiloto Margarito ahí viene ya ya quebró algo ya quebró flecha o algo de esta madre dale para este lado que atascadero hijo de la chica tostado tostado quería rutita cabrón está pelada de sida está pelada de sida Margarito la peor a la altura si quieres aquí está pelada de sida Margarito aquí estamos en un pantano en un pantano para 4x4 pasan 2 y se quedan 3 allá tenemos al gruñón al tostado el carpi el carpi allá está miren para los que lo conocen al carpi está pelicula de sida Margarito a los que están quedando aquí miren pero está perrona la ruta mucha agüita mucha arena aquí están los stream apoyando a la ruta a la ruta de los Garras muchas gracias por la invitación Garras hay que darle para adelante los esperamos en el aniversario de culiacán stream se van a quedar ahí hijo no 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 para adelante para dejar libre esquina se van una vez una vez bueno cortamos y le seguimos la raza en la comenta la raza en la comenta querían rutistas cabrones ahorita el Margarito es el auxiliar desatascador juroso que te anda atacar batiendo qué es eso es el de la cara está atacando está gordo algo eso dijo a la chica es muy valiente es muy valiente es muy valiente es muy valiente claro piden los Garras a todos todo lo que dan aquí estamos en plena comida estos hombres mataron dos cochitos estamos en el río en un arroyo, aquí está la gente y ya comimos más de la mitad y queda otra mitad esperando que llegue el coche a todo lo que dan plena ya están autorizados hoy la banda nomás y ya, 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 hee-hee ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos a todos los que damos! Con unifuerta nuevo Atalanta y uniformada trae su carajo Un ambiente a toda madre Atalanta a todos los que damos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo! ¿El romerote mueve? ¿No sale? ¡Es mucho lencho! ¡Ah, mira que jodido! ¡Así le voy a decir que no sale! ¡Así le voy a decir que no sale! ¡Míralo, míralo! Echando peo, echando bronca, echando bronca ¡Qué bárbaro! Oiga, es que es demasiado ¡Es demasiado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, así está el movimiento ¡Pónganse huevos para que salgan todos! ¡Pónganse huevos para que salgan todos! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Pónganse huevos para que salgan todos! Pagan el intento de perdida De perdida, lámense los ojos Puro garras Puro garras, vámonos Querían notitas, garritas Puro tamazula Bueno, si no la tarjeta no viene usted No, no vengo Ya está autorizado Vámonos Ya comieron cochi Ya comieron Se le durmió el gallo Se le durmió el cochi No, yo ya comí Ya, ya ni batalla No, no, no Este es el auxiliar Este le meto el cambio, mira Andra para seguir Le metí la doble Ey, póngase guapo Póngase guapo Para que salgan Así lo va a poder para que salgan todos Señor ¿Cómo la está pasando? Lo da al 100 Ya está autorizado eso Vámonos Póngase guapo Póngase guapo Sonríe, sonríe la cámara Va saliendo el fake mañana tempranito Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ey, Capi, Capi Ey, dame forma Hay que ir pasando para que salga, Capi Vámonos para que salga Vámonos, vámonos Ya está autorizado también Vámonos Foto, foto, foto Video, video Póngase guapo Póngase guapo Vámonos, vámonos 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Venimos saliendo de este pueblo, de donde fue la comida, muy agradable todo, un ambiente a toda madre, venimos contentos, a gusto, gimpeamos, comimos, convivimos, y todo muy a todo. Ya venimos rompiendo a Mocorito, vamos a llegar y vamos a los raspados de las nieves de Mocorito y a echarle chingadas, ¡vamos a ver! Hola wey, la Comerzón se quedó con ganas de algo extremo, ya se chingó la lomita, y dale, dale, dale. Néstale fuerte y dale, dale, dale el veto. Recio, atrás, recio, recio, no despatito, recio, cuando no tengo el pie, recio, opérate, 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 ahí. Ya, cayó el rollo, ven, 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 espérate, 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 no te muevas. Empezó a inventar un calesón aquí, las cabrones, y el comezón, ¿por dónde bajó? Ya se bajó, se metió, pues, ya para adentro. Espérate, te vas a detener, ey, espérate, está muy, está muy, espérate, te voy a ir, pues, yo para adelante, espérate. Ahí, ya se bajó el cabrón. Ahí, ya se bajó el cabrón. Aquí, ya se bajó el cabrón. ¿Tenés música, tú? ¿De dónde salen, salen música? Acá vamos, vamos a ver los otros, se andan volteando por ahí, pero nosotros ya se le echaron, chingado Pancho, mira, se le trampó y se atravesó, machi. Ahí tienen que hacer un jalecillo diferente, chingledes, madroso. Es que es novato, pues, viviendo en camioneta stock totalmente. Vamos a ver, vamos a filmar el rescate del carro. Está fea y comprometida la cosa esa, está fea y comprometida. El Capi le está intentando jalar para adelante. Quién sabe si lo logra. Está punto de irse la pinche truquita. Es que se subió por un lado que no debía. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Hay un leve color amarillito por ahí ¡Vamos! 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 Aquí le andan buscando el ruido al chicharón. El más cabrón es el Fernando, ¿sabes qué es esta cabrón? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? 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 Quiere pelea? ¿Quiere pelea en ese pedacito? un pedacito, vamos a ver y ya no leí Gracias. Bueno amigos, pues aquí estamos, estamos ya en el lugar donde va a llevarse a cabo nuestro próximo aniversario. Aquí está el personal del club de acá en el Xtreme haciendo todos los preparativos para preparar pues el evento este que tenemos en puerta de nuestro aniversario. Les voy a mostrar las instalaciones donde van a ser más o menos el evento. Aquí va a ser la recepción, aquí va a ser el lugar sede en donde vamos a estar preparándonos para recibirlos. Este es el hotel sede que les voy a mostrar a continuación para que ustedes se den más o menos una idea en donde vamos a venir a parar. Es un hotel de muy buena calidad, de muy buen ambiente y pero en donde todos estaremos bien cobijados, seguros y divirtiéndonos en grande. Así que podemos ir preparando a nuestras familias para traérnoslas, las podemos dejar disfrutando el hotel e irnos a la ruta o nos pueden acompañar como ustedes gusten. Si ustedes ven las instalaciones de este hotel son de magnífica calidad. El costo del hotel es muy económico, es una habitación para cuatro personas tipo bungalow de primera calidad. Entonces a un costo súper accesible que hemos conseguido para nuestros camaradas y peros de la región de todo el estado de Sinaloa. Esperamos que todos vengan, todos estén listos para acompañarnos a este gran evento que tendremos en este noviembre. Próximamente les pasaremos más información para que estén al tiro y preparándose. Preparan a sus familias y preparen su fierro porque la cosa se va a poner buena. Tres días de máxima diversión y pera en un mes, en el mes de noviembre. Por aquí les dejo imágenes del lugar donde vamos a llegar. ¡Ea, ea! ¡Vámonos recios! Querían rutita cabrones, pues aquí está. Una ruta perrona para nuestro aniversario en noviembre. ¡Vámonos recios!